Estamos exhortando a la población que en las próximas lluvias, bueno, la recomendación es no intentar cruzar los arroyos o ríos cuando esté lloviendo, puesto que la llegada de agua de forma repentina es un factor muy importante para que sean arrastrados y con las consecuencias que ya sabemos de fallecer. Entonces, para que acaten esta recomendación que una vez más damos, debido a que en los próximos días están consideradas y pronosticadas lluvias por las tardes, de las llamadas lluvias convectivas, las cuales con características de presentarse de manera repentina, con granizo, truenos, relámpagos. Entonces, eso a veces crea todo un ambiente que puede inclusive causar mucho temor a la gente y en una desesperación intentar hacer una acción que no es la correcta. Los prósticos de lluvia están presentes, como ya les decía, por la región serrana, donde nacen los núcleos de tormenta y posteriormente viajan hacia la zona centro y costera. Entonces, hay que estar pendiente de los medios de comunicación para que puedan saber en qué momento y en qué lugar se puede presentar este tipo de lluvias.